Vamos a ir ahora a hablar con el electo alcalde de nuestra localidad, Pablo Patiño Alvariza, que estuvo hoy de mañana aquí en nuestros estudios y dialogó con nosotros en los siguientes términos. No, la verdad que es una emoción impresionante, algo que no se puede, que no lo sé describir con palabras, pero sigo sin caer todavía, no me doy cuenta mucho de lo que significó esto, pero muy alegre, muy contento con todo. Estabas por ahí que en tu circuito salió el primer voto, fue para la lista y eso te motivó. Para nuestro, dije, está, puede ser una señal esto, empezamos bien, por lo menos empezamos bien. Al tener ya el primer voto ahí me dejó un poco más tranquilo y me dio como que un poco más decir, bueno, está, por lo menos, capaz que tenemos suerte. Contame de la campaña, ¿se movió bastante el grupo? Sí, sí, sin duda nos movimos desde que empezamos, que sabíamos, fue todo muy apresurado, no dio tiempo para recorrer todo, todo, pero anduvimos muchísimo, solo en el auto nomás recorrimos 800 y pico de kilómetros dentro del valle, sin salir. Más lo que hacíamos a pie, parábamos en una esquina, hacíamos toda la manzana, después toda la otra manzana, así que anduvimos bastante, sí. Fue muy poco el tiempo, ¿no? Fue un mes que casi no daba para hacer todo, pero dio por suerte. ¿El apoyo también de Vergara y Alessandro? Sí, sin duda, que gracias a ellos tuve esta posibilidad, ¿no? Tengo que agradecerle a ellos, todo esto se lo debo a ellos primero que nada, porque fue uno que me dio la posibilidad de estar acá. ¿Por la familia también? Sí, sin duda, el apoyo de la familia también, es muy importante, todos me apoyaron desde el principio, Diego fue el que más me impulsó a tirarme en esto. Después el festejo fue grande también, el domingo a la noche. Sí, el domingo a la noche estuvimos hasta tarde, no queríamos estar muy tarde por los vecinos y todo, pero estuvimos, fue una caravana bastante grande, y nos recibieron muy bien en todos lados, en todas las esquinas, ahí la gente, en las casas, todo, por suerte, todo muy lindo. Bueno, y ahora hablar con la intendente. Sí, ya estuve hablando con ella, justo hoy de mañana estuve hablando con ella, y el mismo, la noche del domingo estuve hablando con Mario García, y me dijo que, me dijeron que me hagan todo el apoyo, que nos vamos a sentar a charlar y todo, pero que tengo todo el apoyo, que me quede tranquilo. ¿Qué te dijo Adriana hoy algo que se puede? Eso, que nada, más que nada, llamé para felicitarla y me dijo que me quedara tranquilo, tenía todo el apoyo, y que nos íbamos a sentar a charlar en estos días que viene ella, ya vamos a estar conversando un poco. ¿Para venir el toque? Sí, sí, me dijo que mañana pasado el más seguro que venía. No sabía bien porque ahora andaba muy complicado con todas las cosas, pero que ahora mañana pasado el más seguro ya iba a andar por acá. Bueno, y el grupo de aquí en más también reuniéndose para ver cómo se arranca. Sí, sin duda que el grupo, le debo todo al grupo porque fue todo desde el principio, todos me apoyaban muchísimo, todos me decían, vamos acá, vamos allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sin duda fue todo entre todo el equipo, un equipo de primera, incluyendo también el equipo, fue todo un equipo de primera que tuvimos desde el principio. Bueno, así que nos vamos a estar viendo, por supuesto, en todo lo que se viene. Sí, sí, sin duda vamos a estar conversando y vamos a seguir en contacto. Agradecerle más que nada a todos los medios de comunicación, ustedes como las radios y todo, que son los que hacen posible llegar esto, de que se pueda comunicar uno con la gente sin tener que estar directo en la casa, poder llegar a la casa de la gente. No sé si queda cómodo, sino muchas gracias por esto. No, más que nada agradecerle a todo el pueblo y a todo el equipo nada más, que de acá se vio que el trabajo en equipo da sus buenos resultados. Bueno, gracias a ustedes.